El pato Araujo quiso desconcentrar a Ociel. Ociel, participante de contendientes, logró el mejor tiempo en la primera ronda. En la segunda ronda le ganó a todos, al llevarse los cubos armando la torre y luego llevarla. Así, pudo hacer menos tiempo. En las mujeres, la ganadora fue Evelyn, la lanzadora de jabalina. Las dos medallas se quedaron en el equipo azul. Ociel, demostró ser un atleta muy hábil, aunque si se desconcentra, puede desesperarse. El pato Araujo quiso desconcentrar a Ociel, haciendo la porra del boxeador, para que Ociel perdiera. Se evidenció que el pato tuvo toda la mala intención de hacer perder a Ociel. Esto es reprobable y antideportivo. La vez pasada, Ociel se desconcentró con el grito de su compañero Javier apodado el humilde. Y perdió el punto. Tal vez por eso el pato lo intentó desconcentrar de manera sucio e infame. Aun así, Ociel logró superar al boxeador que le echó ganas. Los contendientes están muy fuertes, y esta vez sí podrían ganar el juego por la supervivencia, que no han podido ganar. En el avance, Rosique va a dar la noticia de que el futbolista de contendientes, Julio, el niño, tendrá que salir de la competencia por su lesión del hombro. Podrían meter a otro atleta en su lugar que podría ser más fuerte. Al equipo rojo, se le podría acabar su suerte. ¿Y tú qué opinas de la porra del pato Araujo? Dale like a este video, suscríbete, y activa la campanita de notificación.